Aragón es una gran aventura. Esta vez, Luis Larrodera y Salomé Jiménez tendrán que descubrir lo mejor de esta tierra. Superando retos, viviendo inolvidables experiencias y haciendo grandes amigos. ¿Quién ganará la batalla? Esto es Me Gusta Aragón. La pequeña villa de Albarracín, al sur de la provincia de Peruel, considerada una de las más bonitas de toda España, conserva todo su sabor islámico y medieval. Hoy, esta localidad, abrazada por el río Guadalabiar y protegida por una poderosa muralla, recibe a nuestros dos aventureros. Naturaleza, aventura, gastronomía, patrimonio... Perdona. Buenas. Hola, busco al equipo o a alguien de restauración. Buenas, ya las he encontrado. Soy Azucena. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo estás? Muy bien. Fundación Santa María de Albarracín, nosotros que somos miembro del equipo de restauración, estamos rehabilitando la catedral entera de Albarracín, la catedral del Salvador, que es una catedral gótica del siglo XVI. Entonces, lo que estás viendo es una pintura que cubrió todo el templo entero en el siglo XIX. ¿Te refieres a esta pintura gris, así como marcado en el siglo XIX, que se hace como imitando la piedra, que se puso muy de moda en el XIX y cubrió gran parte de las iglesias de Aragón? Entonces, para que veas, nosotros no estamos descubriendo el XVI porque está muy destrozado el muro, se repiqueteó y, además, encima, en el siglo XVIII, que se puso muy de moda, se pintó la iglesia entera. O sea, que esto realmente es lo que esconde ahora mismo la pintura gris. Este temple esconde esta pintura. Anda. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es sacar al descubierto del siglo XVIII para darle una anuidad estética a la catedral. Pues aquí tenéis trabajito todavía. Mucho. O sea, rasca muy despacito. Yo también. Que si no, luego me riñen. Mira, lo primero que vamos a descargar es con un poquito, con el bisturí, vas a quitar un poquito la capa más espesa. Ya te he dado un bisturí que no está afilado. Ah. Vale. Y luego, con el perrillo, que es esta brocha así gordita y plana. Vale. Que tiene muchas cerdas para que vayas deprisa. Le vas dando así, chuchuchuchuchuchuchuchuchuchu, así en circulitos. Sí. ¡Ay! Pues mira qué rincón tan majo para tomarme una almohágana. ¿Y doña Blanca vivía en esta torre? Pedazo de casa, ¿no? El señor de Azagra la hospedó en una casa noble. Pero, sin embargo, cuentan que paseaba por este entorno a menudo. Dicen que aquí fue donde desapareció. ¿Y esa torre de ahí? ¿Es la catedral? ¿Está la luz por ahí? ¿Es eso? ¿Es eso de ahí? Veo una cosa como un brillo en el castillo encima de la muralla. Esa es tu luna. Está en el castillo. Y ese es tu último destino. Debes llegar allí en menos de cinco minutos. Pero primero, mira a ver si te contestan al grito de... Me gusta Aragón. ¿Hasta ahí? Ahí voy. ¡Me gusta Aragón! ¡A mí también! Contraseña. ¡Vaya subida! ¡Punto! ¡Punto! ¡Y luna! Como recuerdo, ¿eh? Como recuerdo la luna. Pues podrías haber currado una luna un poco más grande, ¿no? Digo. Pues tienes que saber, en primer lugar, que este castillo es el origen de Albarracín y que se debe al clan bereber de los Banurracín. Los Banurracín son los primeros que llegan a Albarracín en la Edad Media y se instalan en este castillo que te voy a enseñar ahora. Genial, pues vamos a ver. ¿Lo has grabado? Lo he grabado. Vale. Mira, Salomé, este es el plano del castillo de Albarracín. Sintéticamente se trata de la ocupación musulmana primera que ha acabado dominando la ciudad de Albarracín. Este castillo era un alcazaba con los musulmanes ocupando la zona norte, la casa principal y toda la zona sur, la de sus parientes más próximos. Entonces lo que vamos a ver es los restos arqueológicos de esa primera ocupación musulmana. Desde la plaza mayor, donde están los arcos, todo el perímetro del meandro sobre el que se sitúa Albarracín estaba rodeado por una muralla. De manera que el emplazamiento cuenta con dos recintos amurallados y tres castillos. Es que esta joya tenía que estar bien protegida. Ese era su valor fundamental. Pues voy a buscar a ver si veo la bandera, porque tengo que buscar el sitio donde es el final de la aventura, pero no sé cuál es. Y como desde aquí se ve también todo el pueblo... Como me has caído bien, te voy a desvelar un secreto. Se rumorea que a las siete en la plaza mayor. ¿Ah, sí? Pues entonces ya sé dónde está. ¿Qué hora es? A las siete menos cuarto. Pues tengo tiempo y todo. Voy con tiempo. Voy a quitarme el vestido de Doña Blanca, voy a vestirme de salón otra vez y me voy para la plaza mayor. Muy bien. Pues un placer. Muchas gracias. Chao, Antonio. Hasta luego. ¡Ay, gracias por la luna! ¡Llévatela de recuerdo! No siempre te regalan la luna. ¡Que no cunda el pánico! ¡La zona está en cuarentena! ¡Vayan a abandonar! ¡Ya está el labio! ¡Qué techo! Prepárate, prepárate que vas tu primer. Me ríes, no era esa la reacción que buscaba. Esto cuando lo hacen en la tele hacen ellas jugar. No, no, me encantaba. Me has hecho ¡ah! ¡Oh, oh, oh! Me has clavado las uñas. Con lo cual es muy interesante si ustedes quieren sacar las fotos. Verán ustedes cómo pueden llevarse un recuerdo único de albarazón. Cuando terminen, por favor, síganme. ¡Venga! Hombre, ya que estamos, pues ya me da como entera, ¿no? ¡No siempre te regalan la luna!